Sí, sí, se ha hecho un análisis. Primeramente, cuando Don Primo ha venido a nos visitar para hacer un campeonato a nivel de jóvenes, le hemos explicado que la categoría ideal para Potosí es la Sub-17, porque estos chicos que van a participar en este torneo, ya muchos van a estar en la edad de poder participar en la primera A, ¿no? En ese entendido hemos visto con mucha preocupación el otro año que muchos clubes de la primera A estaban, la verdad, de muy bajas condiciones económicas y también, quiera ser o no, se ha inflacionado mucho el fútbol potosino en su momento, que cuando estaban muchos empresarios a cargo de clubes, es por esa razón que se ha hecho este convenio y, quiera ser o no, vamos a apoyar como federación en todo lo que sea a nuestro alcance, porque los frutos los vamos a tener ya al año siguiente y también queremos que estos chicos puedan ser parte de lo que va a ser la preselección boliviana que está a cargo del profesor Escobar, ¿no? Él, como les decía hace un momento atrás, él va a estar presente en la fase final de este torneo, viendo todos los partidos y más que todo, ¿no? Queremos que ya se tomen en cuenta todos los jugadores que tenemos en Potosí. ¿Ese torneo va a ser parte de provincias de levantamiento? Sí, 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 ya se ha conversado con las selecciones de tanto los diferentes municipios en el norte, estamos hablando en el norte del Chayanta, estamos hablando de Colquichaca, estamos hablando de Lucía, de Amayapampa, son quienes van a participar de ese sector y el sector sur va a estar Tupiza, Villazón, Cotagaita y Atocha, ¿no? Son quienes van a ser parte y el suroeste estamos hablando de Uyuni, Lica y otros municipios más que ya van a ser parte de este municipio. Estamos hablando también de que van a estar Betanzos, va a estar Puna. O sea, quiera ser o no, es como es el primer torneo, queremos iniciar así y a ello esperemos, ¿no? Que estén las 16 provincias que tenemos aquí en la capital. Es importante el torneo que se va a realizar para rescatar valores que tiene el departamento y así hacer buenas representaciones para el futuro, ¿no? Sí, el tema más que todo, y esto lo hemos explicado, don Primo, es que tenemos que buscar talentos, ¿no? Talentos de todos los municipios, ustedes saben que en Villazón, en Tupiza y en muchos más, hay talentos escondidos que no se les da la oportunidad de que se puedan mostrar y esta es su oportunidad porque el profesor Vizcasa, que es parte de acá de la asociación deportiva, va a estar presente en todos los escenarios deportivos y va a tener, quiera ser o no, una base de datos de todos estos chicos para que de aquí en adelante ya puedan ser parte de la selección protocinata. ¡Gracias!